A pesar de la vigilancia que existe permanentemente desde hace algún tiempo en las orillas del río Bravo por las autoridades, los migrantes no dejan de arriesgar su vida tratando de cruzar a los Estados Unidos. Durante esta mañana de jueves, un grupo de al menos seis personas, entre hombres y mujeres originales de Honduras y Venezuela, se arrojaron al río Bravo cerca del puente negro del ferrocarril a la altura de la colonia Morelos. Sin importarles el riesgo que esto representa al morir ahogados, ellos solos buscaron un punto bajo del río para llegar a la orilla del lado americano, donde ya los esperaban los elementos de la patrulla fronteriza. Sanos y salvos llegaron a la Unión Americana quienes estas personas serían asegurados y llevados al centro de procesamiento para después repatriarlos.